Muy buenas a todos, soy Shaco010 y hoy os traigo un tutorial de como hacer banderas ¿Vale? ¿Por qué lo hago? Porque veo mucha gente, ¿vale? haciendo la típica bandera esto, ¿vale? y bueno, os voy a enseñar como hacer la forma del viento y todo esto, ¿vale? vamos a empezar por la primera, sencilla que sería lo que he hecho antes ¿vale? sería algo así ya os digo, el color es opcional ¿vale? yo lo haré ahora con estos colores sería la normalita, ¿vale? sin viento haremos un poquito la forma del viento ¿vale? hacemos dos quitamos uno que quede así, dos y lo mismo hacia abajo ¿vale? que quede también un poquito la forma del viento si lo queréis hacer al otro lado, pues haced lo mismo ¿vale? y ahora un poquito más grande sería así dos 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 perdón, dos ¿vale? ya os digo, es sencillo de hacer y bueno antes de tener nada sin viento pues así queda mejor vamos por banderas la típica de los castillos, ¿vale? también se puede hacer de tres si le queréis añadir otro ¿vale? que también quedaría muy bien pero ahora os voy a enseñar cómo hacer las de uno hacéis así si la queréis hacer más pequeña pues ahora estos dos no los ponéis ya directamente aquí solo ponéis uno, ¿vale? ahora vamos a hacer el otro y aquí ponemos dos que de tal forma que quede así en caso de hacer tres pues haríamos así ¿vale? ahora iremos a la siguiente que esta sería un poquito ondulada ¿vale? o sea, la dirección del viento pues que ondule un poquito vamos a hacerla ahí, perdón ponemos una otra individual y ahora pondríamos dos otros dos y ahora aquí uno, ¿vale? que os quede algo así ponemos ahora la lana por debajo y de aquí ponemos dos de forma así estas serían básicamente las de los castillos como podemos ver ahí la gantina del castillo y ahora un poquito más pequeña ¿vale? sería esta de aquí sencillita y fácil de hacer ¿vale? aquí ponemos otro y ya está sería esto básicamente y ahora las de tres como os he dicho antes esta sería la típica de tres la sosa, ¿vale? justamente el color también y ahora pondríamos otras otro tipo de tres ¿vale? también se puede hacer con dos y así bueno vale ha quedado con el pistacho hacemos lo mismo hacia abajo y ahora esta de aquí sería un poquito la más complicada sería la de tres y ondulada ponemos aquí dos uno uno ahora otra vez para aquí dos y uno ¿vale? les tendría que dar una forma así vamos a poner no, este color me gusta vamos a poner así lo mismo por debajo y ya estaría básicamente los colores cogeis los que queráis estos serían algunos de los tipos de bandera cogeis lo que queráis lo hacéis bueno espero que os haya gustado este fácil tutorial y hasta otra ¿vale?